Llámala, llámala Luli, ven, ven Aquí, aquí Dile algo a la cámara, po ¿Vas a venir a ser youtuber? Ya, po, grabemos un video Es tu primer video para youtube Tú jugando con los perros ¿Cómo se llaman los perros? ¿Tienes que decir hola youtube? Hola youtube Preséntale a tus perros No, tú Ah, pero si tú soy el youtuber, po ¿Cómo se llama la perra chica negra? Luli ¿Y dónde salió? ¿No sabís? ¿De dónde la recogieron? ¿La recogieron de la feria? La recogió la tía Gigi Y ella la cuidó cuando era bebé Como dos días Y después me la traje yo para mi casa Sí, porque lloraba puro Lloraba puro Así toda la roja Sí, po Mi hermana le puso llorona Y ella no sabe ponerle nombre a los perros Es muy regalona, ¿cierto? Mira ¿Te chupa? ¿O no? No, está su orejita Estoy tocando su orejita Estoy tocando su orejita No sabía que eran su orejita Pero son tan suavecitas Sí, son suavecitas Saluda a la cámara pu ¿Qué querís decirle al mundo? ¿Qué querís decirle a YouTube? Los youtubers hablan con la cámara pu Hablan con la gente que los ve ¿Quién te gustaría que viera tus videos? ¿Otros niños? También en Javier Ah, para tus amigos Ah, ya Ya te entendí Quería hacer un canal de YouTube Para tus amigos Para que te vea también la Rafi ¿Cierto? ¿Para que te vea la Ayy igual? ¿O no? ¿Sí? 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 ¡Apáis! ¡No un poquito! ¡Ven! ¡Luli! 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 ¡Li! 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 Gracias.